de los ocho candidatos a la presidencia y los ocho candidatos a la vicepresidencia de los doscientos y tantos trescientos candidatos a un curur en la asamblea nacional pero como estoy empeñado en hablar de temas que apunten más hacia el desarrollo y que apunten hacia las necesidades que tienen nuestros jóvenes quiero hablar de la inteligencia artificial y la educación para eso es importante que analicemos históricamente cómo ha ido evolucionando la forma en que se aprende se enseña se desaprende y se vuelve a aprender y se vuelve también a buscar nuevos mecanismos para que el conocimiento sea adquirido por niños jóvenes y hoy en día porque no hasta con personas que realizamos la tercera edad o algunos que ya están en la tercera edad o en esa etapa que se le llama el adulto mayor pero que se niegan a no estar desactualizados y aquí es donde tenemos nosotros que poner algunos puntos que son importantes para muchos la inteligencia artificial que no es más que algoritmos que se preparan desde la cibernética para dar respuesta a actividades que realizamos los seres humanos ya sea para procesos de selección de personal en empresas ya sea para procesos de de definir a quién se le otorga una visa o no o ya sea para procesos de organizar el tráfico en las ciudades o la movilidad en las ciudades también evidentemente que estos procesos de inteligencia artificial que a mi modo de ver no es más que una herramienta como lo fue en su momento la rueda o como lo fue en su momento la la máquina de vapor que permitió acelerar y profundizar los procesos productivos tenemos nosotros que verlo como es como una herramienta como un instrumento creado por los seres humanos que van vienen a facilitar procesos productivos sociales y organizativos y entre esos está la educación recordemos que en el siglo 20 en la segunda mitad del siglo 20 se dio un gran impacto en cómo se educaba cómo se aprendía y cómo se podían profundizar los conocimientos con la aparición de las computadoras la era digital las pc recordemos eso y hoy en día con los teléfonos que lo tenemos a la mano vinieron a facilitar de la enseñanza en pizarra con tiza de yeso a utilizar hasta que en la pandemia trabajar con zoom como lo estamos haciendo nosotros ahora y sobre todo vino a aparecer la forma en que no separó la educación pero la inteligencia artificial en la educación va a sustituir al maestro al profesor al instructor a ese networking que se puede crear en un instituto técnico superior yo digo que no es una herramienta más que debemos utilizar pero eso sí tenemos que a través de la gamificación a través de los estudios de casos la resolución de problemas en las escuelas en los institutos en los colegios en las universidades tenemos que estar conscientes que tenemos que cambiar la forma en que enseñamos y aprendemos y nos apropiamos de conocimiento no es tenerle miedo al chat GPT porque van a copiar los estudiantes no señores es cambiar la forma en que hacemos y proponemos exámenes para que ese estudiante si fue buscó en el chat GPT que demuestre que se apropió de ese conocimiento y esa es la función que tenemos desde el punto de vista de los procesos docentes de enseñanza y los procesos docentes metodológicos y enseñanza aprendizaje en cualquier entidad educativa tener presente porque lo que sí está claro que la forma en que enseñamos y aprendemos por el desarrollo tecnológico una vez más va a cambiar y nos va a llevar a que tengamos que en nuestras universidades institutos colegios y escuelas si no cambiamos nos quedemos nos quedemos como una nación neonalfabeta muchas gracias